¿Qué piensas? Andas en la luna. Solo espero que no sean mujeres, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Estaba pensando en la escuela. Es que como hoy es el inicio de clases y la universidad, ya sabes. Fíjate una cosa, Julián. Las mujeres son una pérdida de tiempo. Todas pagan mal, todas son iguales. Escucha, escúchame para que aprendas. Ve cómo me fue a mí con tu madre. La tenía yo como una reina. Me puso los cuernos con un mugroso mecánico. Ya, para, ¿sabes que no me gusta hablar de eso? Te lo recuerdo para que no se te olvide que fue tu madre, esa mujer, la que nos destrozó la vida. Ya se me quitó el ámbito. No viene el coche. Julián. En serio, hijo. En este ciclo escolar que estás por comenzar, no despieres tus ojos y tu mente de lo que realmente vale la pena. Los estudios. Sí, sí, sí los hará. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¡Me lo prometes! Lo prometo. No, papá. En Mazatlán. Corté o dije rabo con una pulichi, mi hermano. Guapísimo. O sea que le pusiste el cuerno a Karina. No manches, Freddy. Apenas llevan dos meses de novios. Pero a ver, ¿tú crees que no me lo puso a mí y a ella en España? Obvio. ¿Por qué no fue a visitar a un familiar? ¿Y? ¿Tú crees que no hizo de las suyas? O sea, por favor. Yo... O sea, por si las dudas, ya la corté. Bueno, ¿y tú qué? ¿A dónde jalaste en vacaciones? A ningún lado. A mi papá no le dieron vacaciones. Como era final de semestre, tenía que entregar auditorías y todo eso para la empresa donde trabaja. Híjole, brother, tu papá es bien godín. Oye. Pues, ¿qué es neta? Y te voy a dar un consejo. Si tú no quieres terminar como él, aburrido y godín, yo creo que tú me voy buscando a una o a dos chavas para pasar bien el rato. Oye, ¿tú sabes lo que pasó con mi familia, con mi mamá? Yo sé, brother, pero por eso, canijo. Mira, ahorita no vas a encontrar a la chava con la que te vas a casar. No. No. Estamos en una época para pasarla bien, para andar con una, para andar con otra. O sea, ¿cuál es la bronca, carnal? No sé. Entonces me caso a mí. Con mis consejos, yo me encargo, carnal, que este año pierdas la virginidad. ¿Cómo ves? ¿Te consta que sigo siendo virgen? Por favor, Julián, tienes la B de virgen en la frente diciendo soy virgen. Claro que sí, pero se acabó, mi hermano, se acabó. Solo me pregunto, ¿quién va a ser la afortunada? Ya cállate, vámonos. A mí me recomendaron esta escuela porque me dijeron que era un colegio serio y respetable. Puede estar convencido de eso, señor Fernández. Nosotros nos regimos por bases fuertes y reglas precisas. Aquí, nuestro código de ética, moral y convivencia es a la antigua. No nos dejamos llevar por modas ni corrientes modernistas. Escucho eso y me gusta. Como ya sabe, vamos llegando de Jalisco. Me acaban de dar la dirección general de una armadora de autos aquí en la Ciudad de México. Mi hijita, mi Dalia, es mi tesoro. Dicen que los chilangos son muy mandados. Así que quiero que mi hija no corra ningún peligro. Le puedo asegurar que nuestros alumnos son niños bien, productivos, sanos y de alta moral. Que no harán otra cosa que ver a Dalia con enorme respeto, como una compañera incondicional. Eso espero. Sí, claro. Entonces, vamos a... Hasta aquí no entiende otra foto en traje de O que se filtra en internet. ¿Ya no ves eso aquí? ¿Qué? ¿Aprovecha que podemos ver este tipo de viejas? O sea, mira nomás, mira, mira, mira que... Buenos días, profesor. Permiso. Qué vieja. Chicos, les quito un minuto. Quiero presentarles a su nueva compañera, Dalia Fernández. Hola. Hola a todos. Ella se integra a nuestra comunidad a partir de este día. Dalia recién comienza a radicar en esta ciudad. La ciudad es oriunda de Jalisco. Así que les pido de la forma más atenta, sean amables y respetuosos y cordiales con ella. Claro. Nena, donde gustes y quieras sentarte. Gracias, señora directora. Sí. Con permiso, profesor. Aquí. Gracias. Oye, discúlpame, amigo, es que no tiene modales. Sí. Oye, yo soy Freddy y estoy aquí para lo que tú gustes y mandes, princesa. Gracias. Gracias, Freddy. Sí. Oye. Hueles rico. Gracias. Yo estoy aquí para enseñarte todo lo que quieres. Gracias. Pato. Ven, Pato. Ahí está Julián, ya llegamos. Ay, Julián. Ese tipo nomás viene aquí por el internet. Ya cambié la contraseña. Ah, sí. ¿Cuál es ahora? Hoy me siento dichoso, todo con minúsculas junto. No, pues voy a ir a dársela. ¿La contraseña? Sí, claro, Pato. Y mi corazón también. Con permiso. Hola, Julián. Hola, Marieta. ¿Te sirve un americano, como siempre? Híjole, es que se me olvidó mi dinero. Ay, no, no te apures por eso. De verdad, no es problema. El cliente que se fue y antes de que estaba aquí, pues dejó un café pendiente. O sea, que dejó pagado un café para alguien más. Y te saldría gratis. Ah, qué buena onda. Pues entonces sí. ¿Sí? Sí. Oye, ¿me pasa la esclava del wifi? Sí, sí, sí. Es hoy me siento dichoso, todo en minúsculas y junto. ¿Verdad? Ok. Voy por tu café. Gracias. ¿Cómo conquistar a una chava hermosa que está fuera de tus posibilidades? Está bien, está bien. Listo. Mira, aquí está. Gracias. Ay, perdóname. No te preocupes. No te preocupes. Oye, voy al baño. ¿Me la cuidas tantito? Sí, 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 claro. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Cómo conquistar a una chica hermosa con la que no tienes posibilidades? Ay, pobrecito. Cree que no tiene posibilidades conmigo. ¿No crees que es un poco temprano para entrar al Jerez? Las pollas las toman los hombres en las mañanas para jalar como se debe. Sirve que me relaja. Traigo una bronca atravesada. La nueva jefa que desde lejecito se ve que suena cualquiera. Tiene 25 años y ya es mi jefa. ¿Cómo ves? Pues a lo mejor es una mujer muy brillante. ¿Qué? Eso no existe. Seguro se está acostando con alguien. Es la única forma que tienen de conseguir las cosas. Mujeres brillantes, por favor. Ya es tarde. Me voy en taxi. Hombre, yo te llevo. No, no, en serio, me voy en taxi. Es que luego te pones a gritar con todo el mundo y más si son mujeres. Si es que cuando las viejas manejan, manejan horrible. Me voy en taxi. ¿Qué quieres? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, vi que llegaste en taxi. ¿Todo bien? Sí, es que quería descansar de mi papá. Cuando maneja se pone como loco. Y pobre de la mujer que se ponga enfrente. Les empieza a gritar que es honesta y que es latre. Ya sabes. Es que las viejas se pasan, bro. Para lo único que sirven es para cuando... ¿A poco no? Para eso sirven las viejas. Y ya. Hablando de eso, ya tengo un plan para comer birria. ¿Cómo que birria? Birria. Del platillo clásico de Jalisco. Chivita. Ah, ya. Ya. Bueno, yo sé que a todo el mundo se le antojó, pero esa chivita me la voy a comer yo. Existen dos tipos de mujeres en el mundo, papá. Las que aflojan y las que vuelan. Y yo nunca he visto a una volar. ¿En serio crees que te va a aflojar? Claro, todas aflojan, brother. Hasta ya hay una apuesta ahí. Y el ganador voy a ser yo. Ya tengo un plan. ¿Y cuál es tu plan? Mira, cuando la directora haga equipos para el trabajo final, yo voy a decidir estar con ella. ¿Ok? Y después viene lo sabroso, brother. Y hablando de eso, mira, ahí viene. Me está viendo, se ve que muere por mí. Hola, corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Se muere por mí, se puso roja, pero me la viste. Le recuerdo que el proyecto que deben armar y presentar al final del trimestre es de suma importancia. Y representa la mitad de su calificación. Bien, sigamos formando equipos. Freddy, ¿con quién le gustaría ser equipo? Pues, yo quiero ir... Pues, con Dalia, con la nueva. Sirve que le enseñe todo lo que no sabe. No, no creo, Freddy. Usted tiene su fama y no quisiera exponer a Dalia a su lado. Pero, maestra, es solo un proyecto, no pasa nada. El padre de Dalia me lo encargó mucho. Así que para ella estuve pensando en alguien más serio. Alguien que, al menos, en el tiempo que lleve en el colegio, nunca he visto que ande de picaflo. Sí, ¿verdad? Julián. Usted es un alumno muy serio. Dalia y usted van a ser equipo. Y quiero que me sorprendan con su proyecto. Sí, señora directora. Este lugar es muy bonito. Sí. Y mira, cada rincón está lleno de dichos que se han ido escribiendo. Por ejemplo, ese. No haga bulla que la gallina es suya. Que no sé qué significa. Que muchas veces no debes enojarte o ser inseguro cuando algo es tuyo. Ah, ok. ¿Y si continuamos con el proyecto? Sí. Mira. Empezamos aquí con el... Hola. Hola. Veo que hoy tienes compañía. Sí, es una compañera de la escuela. Dalia Marieta, Marieta Dalia. Mucho gusto. ¿Vas a querer tu americano, como siempre, o solo vienes por el internet? No, sí vamos a querer, este... Dos americanos. Pato. Porfa, sírveles los americanos a estos señores, ¿no? Ah, y de paso, cambia la contraseña de Whiteley. Muchas gracias. Ah, 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 ah. Entiendo que eres el mejor amigo de Freddy. Y él sí que está cañando. Se ve que es reventado. Bien mujeriego. Conmigo ha sido muy lanzado. Es que sí es él, pero tranquila, yo soy diferente. O sea, ¿que estoy en su radar? Sí. Y con los misiles apuntándote ya. Pues lo siento mucho por él, porque yo vendré llegando de provincia, pero me sé dar a respetar. Y además, a mí me gusta mucho otro chavo. ¿Sí? Supongo que alguno de los que juega americano, ¿no? Más populares que Freddy, solo ellos. Claro que no, estás muy perdido. El que me gusta eres... tú. ¿No crees que vas muy rápido? ¿Qué no se supone que las chavas de provincia son más anticuadas? ¿Quién dijo eso? ¿De la capital o de cualquier otro estado? Las mujeres sabemos lo que queremos. ¿Y cuándo lo queremos? No me digas que tienes broncas en el trabajo. ¿Cuándo no? Oye, el dueño de la empresa le dio un aumento a Lolita. ¿Cómo ves? A nadie más que a ella. Seguro se andan acostando. ¿Pero qué no es a Lolita la que tiene más años trabajando en la empresa? Ay, por favor, mira. Eso de la antigüedad de la empresa es puro cuento. Lo que pasa es que seguramente ya le llegaron al precio, se las dio y ¡pum! ¡Aumentazo! Oye, pa, ¿tú y mi mamá duraron mucho de novios? Muchísimo. Diez años. ¿Y cómo la hacías? Digo, porque mi mamá era muy atractiva y no tenías broncas con eso. Tampoco es que fuera la más atractiva. Sí tenía lo suyo. ¿Y cómo la hacía? Pues, era firme con ella. La traía aquí. ¿Era celoso? Sí. La única forma de que una vieja no se te salga del huacal es enseñarle quién es el que manda. Pero pues como hay que cuidar la imagen con los demás, hay que saber medirse. Buen grito, una buena sacudida de vez en cuando y la vas dominando como animalito. Eso sí, nunca, nunca hay que relajarse o te pasa lo que a mí. Que durante el patrimonio me relaje y... ¿Por qué me preguntas, Julián? ¿No andarás pensando en alguna tarabeta? Bueno, algo así. A ver, Julián, te he dicho muchas veces que las viejas son puro gasto, puros corajes y puras mentiras. Es que hay una chavita que me gusta y quisiera intentar con ella, ser su novio. ¿En serio contigo? ¿Sabes por qué andas en la calentura? Ahorita mismo te llevo a buscar una que cubre. Te quitas las ganas y ya nos quitamos el problema. No, no es por eso. Quiero probar con ella. ¿Probar qué? No te baste con mi experiencia. No te baste con el dolor, con lo que yo sentí, con lo que yo sufrí, que te lo quiero ahorrar. No tiene por qué irme como a ti. Si vas a estar de necio, haz lo que te dé la gana, que conste. Ya te lo advertí. Nada más que cuando te rompan el corazón en mil pedazos, ni vengas a llorarme, ¿eh? Estuve pensando toda la noche para un plan para conquistar a la Chivita. No Chivita, se llama Dalia. Bueno, como se llame, no importa. Mira, tú le tienes que decir a la directora que no hubo química entre ustedes y que ella se venga para mi equipo. No creo que se vaya a poder. ¿Por qué? ¡Felicidades, mi amor! Por nuestro primer día de novio. Gracias. ¿No tienes bronca si le dejas el lugar a mi novio? Es que quiero estar cerquita de él. Claro. Gracias. No, no, no. Hubo química, ¿no? Te quiero. Yo también. ¿Te escribo? Sí. Pensé que éramos carnales. Me madrugaste bien, gacho. ¿De qué hablas? ¿Cómo le hiciste con la Chivita? ¿Cómo le vas a hacer con eso? Ya sé. Ya sé. Tú estás con ella para darme celos a mí, que me guste más. Claro. O sea, tú quedaste con Dalia para que se me atojara más. ¿Crees que nos hicimos novios para darte picones? Claro. Pues no. ¿Somos novios o qué? ¿No podemos? Mira, brother. No es por nada, pero ella es mucha vieja para ti. ¿Cómo le vas a hacer con eso? Pues, ya veré. Con amor. Qué cursi, pero no se puede. Para una vieja sí necesitas tener los pantalones bien puestos, porque te la van a querer bajar, ¿entiendes? ¿Y qué? No estoy manco. Ok. ¿Y cómo le vas a hacer? Es una niña bien. Vas a ocupar lana. ¿Tienes? No creo. Porque tu papá con esfuerzo, con su trabajo, Godín, paga la escuela. Porque me gorroneas comida en la cafetería. Porque te cuelgas de mi internet. Ya, bájale dos rayitas. Bueno, hacemos una cosa, brother, ya. Tranquilo. Tú déjamela a mí, que me entregue la carrocería y ya después tú la consuelas, ¿va? A ver, intenta. Lo de Dale, lo mío, surgió así, de forma natural. Y es muy bonito. Así que no te metas en lo que no te importa. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué modales son esos niños? Julián, a mi oficina. No, dile. Estamos jugando, somos amigos. Dile. Ningún jugando. A mi oficina, Julián. Y tú, castigado. ¿Qué? Las mujeres son una pérdida de tiempo. Todas pagan mal, todas son iguales. ¿Ves? Por estar en detención perdiste tu transporte. Ay, equis, me hubiera venido en metro o en camión. Que sirva de algo el carro que me dio mi papá. ¿Entonces aquí vives? No, es un palacio, pero mi papá y yo vivimos a gusto. Déjame checo el refrigerador a ver si qué hay de comer. ¿Y si pedimos una pizza? Híjole, es que no traigo efectivo. Ay, yo disparo. No, mira. Déjame prepararte algo. Bueno, está bien. ¿Va? Va. ¿Te gusta el espagueti? Sí, me encanta. Te voy a preparar un efecto delicioso. Excelente. Oye. Mande. ¿Y por qué estuviste en detención? Ya ni me contaste. No, por nada importante. Oye, ¿y qué onda con... con el chavo ese que se te acercó? Ah, no, nada. Me quiso hacer la plática, nada más. ¿Te quiso o te la hizo? Porque yo los vi platicando. Y no creas que es por celoso, sino porque quería ver si no te faltó respeto o algo así. Ay, no, para nada. Y si lo quisiera hacer, yo me sé defender sola. El año pasado tomé un curso de defensa personal. ¿Neta? Sí, en serio. Mira, ven. Te enseñé una llave sensacional. Ven. Dame tu brazo. ¿Y si te lastimo? No, dame tu brazo. Ya. Mi brazo, mi brazo. A otro le rompería el brazo, ¿eh? Pero a ti... No es chévere, querido, Julián. Ayúdame con esto. ¿Qué está pasando aquí, eh? Este, estábamos cocinando. Mira, pa, ahí es Dalia, mi novia. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Ángel, ahorita que deje las bolsas, la saludo. Sí. No aguanto las manos. Algún tarado dejó su humilde deportivo estacionadita enfrente, entonces me tuve que dar toda la vuelta. Ay, es mi carro, perdón. Ahorita lo muevo. ¿Es el carro suyo? Sí. Bueno, de mi papá. O era. A él se lo dieron como prestación en la armadora de carros, en donde es director general. Pero como él ya tiene el suyo, pues me lo pasó a mí. Ah, mire, como prestación. A mí como prestación no me dejan llevarme ni los clips en los que entrego mis informes, fíjese. ¿No quieres comer con nosotros? No, ni hambre tengo. Comodo las bolsas en la espesa y me voy a... ¡Que yo las llevo ya! Yo puedo solo. Sí. Con permiso, señorita. Se queda usted en su pobre casa. Gracias, señor. Y nada de juegos raros, ¿eh, Julián? Te vais a meter problemas. Vaya que tu papá es duro, ¿eh? Sí, perdón. Tiene su carácter. No, no lo ha pasado bien. ¿En serio? ¿Por qué? Es que mi mamá y él se separaron y... ¿Y por qué se separaron? Pues por diferencias. Pero ya, ya pasó. ¿Quieres seguir cocinando? Y si mejor empezamos por el postre. ¿Y mi mamá?